Escupir en el tiempo con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos Bienvenidos a este su programa Escupir en el tiempo Hoy, tercia de lujo A mi izquierda, Pamelita Un aplauso Gracias por tenerme Me encanta venir a platicar con ustedes Que dice que aparte viene Vestida de manera temática, de rojito Porque Birman Y el señor Gerardo Herrera Que también viene disfrazado de manera temática De Barbie De Barbie Y yo de chavo rojo Que es mucho de lo que Debido haber representado a Michael Keaton en esta película Pero no se dejó Este, vamos a hablar de Birman Birman que Este, les soy sincero Estaba ansioso de hablar con ustedes Ansioso Y pues nada, mora Preséntala Ya estás tío Banda, para este episodio vamos a hablar de Birman Una peli del año 2014 Dirigida por González Iñárritu Es protagonizada por Michael Keaton Y acompañado por M Stone Y Edward Norton Además, fue ganadora A cuatro galardones de la academia Mejor director Mejor película Guión original Y fotografía Así que recuerda Déjanos en los comentarios ¿Qué opinas tú Sobre este peliculón? Así es, Birman Ganadora Del Oscar A Mejor Película La única película Dirigida por un mexicano Que ha ganado el Oscar A Mejor Película Ya hay varios Oscars A Mejor Director A Película Extranjera Este, pero esta es Esta es una sorpresa Porque es la ganada del Oscar Dirigida por un mexicano Yo no la veía desde su estreno Yo la fui a ver al cine Y me acuerdo que dije Guau Está muy bien Pero siempre la vi como Con cierto escepticismo La verdad Había una especie de malinchismo en mí Diciendo No, no lo creo Y citaba a Raymond Carver Que aparte yo soy Hiper fan de Raymond Carver Y decía No lo sé No lo sé A pesar de todo Tuve que aceptar Que era su mejor película Que me encantaba Pero la volví a ver ¿Y? Estoy intrigada Se me cayó la quijada ¿Se te cayó la quijada? Qué bueno Me parece Sí Espectacular No, no De verdad estoy Me dejó boquiabierto Ahora que la volví a ver No sé qué traerán a ustedes Pero yo les puedo decir Y así voy a empezar Entra directo A mi top ten De películas De todos los tiempos No tiene idea Cómo la disfruté O sea, no tiene idea La manera en que me sorprendió Y cómo se da cuenta Uno que Uno va cambiando Con Con el tiempo Y el gusto Por las películas Y de verdad Esta me dejó Destrozada Me Maravilló Pero bueno Ese es mi sentir A lo mejor ando depre Ando malo de la pancita Puede ser Puede ser Puede ser Pero la verdad Me dejó Anonadado Pero bueno Los escucho a ustedes No, no Pamela Por favor Por favor Pues yo A ver Primero llegué Por mi antiguo fanatismo A los tres amigos Porque ya no lo No tengo tanto Como cuando estaba más chico Y también la vi en el cine Posteriormente La conseguí en Blu-ray Y a mí Justo me había pasado Un poco lo mismo que a ti Nunca me había gustado La he visto muchas veces Probablemente de Iñarrito Es la que más veces he visto Junto con Amores Perros Yo sigo pensando Que Amores Perros Es superior Por distintas razones Pero A partir del estreno De De Bardo Lo encuentro como un díptico Muy interesante Porque si veo a Iñarrito Desparramando Todas sus ideas Y todos sus sentires Con respecto a la creación artística Con respecto a La relación del Del creador Con su obra Etcétera Etcétera Y me gustó más Ya comparándola con Bardo Y entendiendo un poco más Bardo Y en algunos aspectos Me gustó Todavía menos de lo que Anteriormente Me gustaba Pero sí creo Que es una de sus mejores películas Y en gran parte Por los colaboradores Que tiene O sea Berman hubiera sido Imposible sin Emanuel Lubezki Atrás de la cama Claro Absolutamente Entonces Vámela Pues yo Igual que ustedes Bueno No tanto como tú A mí siempre me encantó O sea Yo siempre la vi Y dije Se la voló La voló del parque Pero ahorita que la volví a ver Y ya con afán de O sea Hacer notas Y analizar todo lo que Está queriendo decir Dije Es que esto es Un tratado De O sea Esto es semiótica O sea Es Es muy profundo Todo lo que está diciendo O sea A ver Tienes Tienes Todo el tiempo Se van a estar enfrentando Cosas en esta película Está la ficción La realidad Y entre estas dos Está Lo que parece ser La apariencia Y en otra dimensión Está la expectativa O sea Que también está Entre la ficción Y la realidad Es lo que quisieras Que fuera Entonces Todos los personajes Todo el tiempo Van a estar Rondando Entre esas cosas Ya sabes Entonces De hecho No sé si Lo registraron Ahorita que la volvieron a ver Menciona a Roland Barthes Desde el principio O sea Este El entrevistador Filósofo Estructuralista Francés Obviamente Este Semiólogo Y también En la primera escena En la que está Michael Keaton En su Camerino Se sienta Y está una frase De Susan Sontag Que dice La cosa Es la cosa No lo que se dice De la cosa Entonces O sea Está todo el tiempo Echándote este discurso Y todos los personajes O sea Tengo varios ejemplos Por decirte Desde el principio Te saca mucho de onda Cuando se quita el peluquín Y dices Ok Yo creía que O sea Todo es lo que parece Pero no es Tiene la expectativa Que está esperando unas flores Pero no había de esas flores Entonces hay otra Entonces como que todo el tiempo Es esta incomodidad Que te va poniendo También Hay muchas frases O sea Por decir El personaje de Naomi Watts Que dice Este Yo siempre quise ser una actriz De Broadway Y ahora que estoy De niña Quería ser una actriz de Broadway Y ahora que estoy aquí Siento que sigo siendo una niña Sí La noviecilla Que tiene ahí De actriz Que dice Es que yo Quiero ser madre Pero mi cuerpo No está de acuerdo Él también Que O sea El personaje de Edward Norton Que es impotente En la vida real Pero en la obra Por alguna razón No O sea Cuando está siendo actor Sí Porque lo dice Ahí puedo ser yo Ahí puedo ser yo Exactamente Exactamente Yo te digo Es ficción Realidad Y este juego Entre todas estas cosas Pero hay más ejemplos Incluso Que la chica De Birdman Está embarazada Exacto Y que al final No lo está E incluso Cuando Se me Se me Se me Se me El amor Con la admiración O sea Son todas estas cosas Que se pierden Entre líneas Y lo que esperas Del alguien Y lo que parece ser O sea Ese juego Se me hace Espectacular Y además Siento que Como bien dices Se confabula Perfecto Con la cinematografía De Manuel Uvesky Porque no está Por casualidad El que sea Como un plano Secuencia No es por casualidad Apoya la narrativa Y el lenguaje De que es Algo que parece ser Parece Que está tomada En una sola toma Pero no es Es que además Ahí ya tocaste Otro punto bien cabrón Que justo Por ahí Hay algunos teóricos Que a eso le llaman Metalenguaje Que digo El tema de lo meta Es hacer alusión A algo que está por fuera Ahora que la volvió a ver También pensando En que Michael Keaton Volvió a interpretar A Batman en The Flash Pues también ya cambia Un poco el sentido De lo que pasó Porque además Se interpretó Ese papel Del cual se decía Un poco caricaturización Pero la forma Acompaña esto que dices Del metalenguaje De esas apariencias Que todo el tiempo Nos están engañando Hace elipsis Sobre el plano Es decir En el plano secuencia Ahí pasa mucho tiempo Y es eso Aquí parece que todo Es un continuo Sin embargo Hay fragmentos de tiempo Que no están ahí Y entonces Incluso formalmente Está acompañando Esa propuesta De lo que parece Pero lo que no es La alusión a lo de afuera Pero lo que no es Alusión a lo de afuera Y entonces Todo el tiempo Se está dibujando Esa parte de las fases De la creación artística Con lo que es O no es Y el otro ejemplo Es lo de la música La música exadigética O estradiética Como dicen Hay una escena Bien interesante Donde ellos van caminando Afuera Edward Norton Y Michael Keaton Y se escucha la batería Que todo el tiempo Está ahí Y de pronto La cámara panea Y hay un baterista Incluso adentro del teatro Son dos veces Aquello que está afuera De pronto está adentro Y ahí está Ese discurso Acompañado muy bien Con lo técnico Y ahí es donde uno dice Ah ok Este güey Si está siendo capaz De mezclar Su forma y su fondo Exacto Pero justo lo que está diciendo Es Como en el cine No sabes lo que es falso Y no sabes lo que es real Porque incluso Edward Norton Cuando Lleva a los otros actores A su máximo punto de neurosis Les termina diciendo Gracias a que yo te hice Esa chingadera Te salió mejor la actuación Claro Entonces ahí ya no sabes Si la actuación fue actuación O estaba impregnada De dosis de De realidad O sea Le dice al mismo Michael Keaton Nunca lo habías hecho mejor Y le dice Ah no mi what Después de que casi te meto El pito frente a 800 personas Sí, sí, sí Jamás lo habías Lo habías hecho mejor E incluso Ahorita llegaremos a eso Yo creo que Al final Ni siquiera sabemos Si lo que nos está mostrando Es lo real O sea Ni siquiera sabemos Si realmente Sobrevivió o no Porque aparte Lo que El mismo personaje No sabe ya Siquiera Qué es lo real O sea El espectador no sabe Qué es lo real Pero el personaje tampoco Que eso es todavía Eso es todavía Más alucinante Porque parece que tiene Una especie de Escrizofrenia Sí, parece Este Con este Birman Que se le va Que se le va presentando Pero es que además Allá te metes En un dilema Bien cabrón Porque Domena lo decía Muy bien Con el tema De la semiosis O semiología O la semiótica Dependiendo del autor Al que leas Pues qué es lo real O sea Qué es lo real Y ahí te entras A una tradición A dos escuelas Epistémicas Y de pronto Y de pronto Es una pistola Real Entonces también Ese elemento Ayuda a reforzar Ese discurso De lo aparente Ese discurso De lo que puede ser O de lo que no es Y eso está reforzado También con lo que Mencionaba Pam Que es lo de la frase Qué es la cosa Y ahí uno Si pregunta Qué es la cosa Bueno ya cada quien Cada filósofo Y pensador Te responderá De formas Infinitamente distintas Claro porque está La realidad Y está la representación De la realidad O sea esto es La sociedad del espectáculo De Guy Debord O sea Exacto Y esto está Muy bien planteado También Y llevado Más allá Con el tema De la tecnología Que es lo que trae El personaje de la hija Exacto Entonces Hay una parte Increíble En la que Michael Keaton En el preview Cuando les está Haciendo el preview Les dice Dejen de ver esto A través de sus celulares Tenga una experiencia real Por primera vez En sus vidas O algo así Y es como Tengan una experiencia real Por primera vez En sus vidas Está viendo una representación También de la realidad Exacto O sea estos constantes Filtros Tras filtros Tras filtros Que o sea La gente está Grabando con su celular Una representación De algo que no es real Además sabes Que la primera presentación De la hija Es por medio de una pantalla De una computadora Exactamente No está ficado Y él le dice A su mujer Discúlpame por haber grabado El nacimiento de nuestra hija Porque yo no estaba ahí Claro Claro O sea Yo estaba viendo la cámara No estaba viendo el nacimiento Si entonces Estos Todas las cosas Que nos separan En realidad De la realidad Y Y si Y como se va mezclando Con la ficción En este teatro ¿No? Pero incluso Y eso es lo que se me hace Todavía más interesante Es el personaje De la crítica Porque la crítica No es Eh Sincera Al momento De hacer su crítica Le dice Voy a destrozar tu película Tu obra de teatro Cabrón No la he visto Pero la voy a destrozar Por lo que representas Entonces Ahí te pones a pensar Que ni siquiera Podemos confiar En la crítica O sea Las ideas De los De los expertos También están También terminan Por estar Eh Manipuladas Si pero una vez más Ahí está la expectativa Ahí te plantean Una expectativa Que no se cumple O sea Todo el tiempo Está jugando Con estas cosas No y que además Entras a otro A otro De los grandes temas De la película Que es la representación O sea La representación No solo teatral Sino lo que Ahí lo mencionas muy bien Lo que para esa Esa crítica Representa el que Él provenga de un mundo Claro, claro Que no le Que ahora quiere Entrar a uno Que no debería De pertenecerle Porque de hecho Le dice No pues tú traes Tú sabas licras ¿Tú qué vas a venir A contar cabrón Si tú haces cine Superhéroes? Que también es un Es un discurso Muy meta Digo Esa escena Que si yo Me pongo un poquito Quisquilloso A nivel de guión Esas escenas En particular Esas interacciones Con la crítica Son las que menos me gustan Porque las siento muy artificiales O sea que casualmente Entran a un bar Donde casualmente Está esa crítica Donde casualmente Se da ese discurso Y ese debate Demasiado Pero ya no responde Pero es que en Nueva York Si pasan esas cosas Te lo juro Y más allá que pase en Nueva York Ya no estás respondiendo A las reglas De la realidad Ah bueno Es buen punto también Y además Sí siento que es una crítica Muy antoneo O sea Muy demasiado Estereotípica La figura del crítico Viejo Que se viste de traje ¿No? Que está en un bar Tomándose un O sea No mames Eso es La gran mayoría De la crítica Ya no son esas figuras Setenteras Ochenteras De la crítica Cinematográfica Como Ya se ponen Playeras Rosas Ya se ponen Playeras Rosas Y juegan Nintendo Vean cómo se ve la crítica La crítica Ya cambió Perdón Gerardo Tienes razón No sé si eso No sé si eso Me molesta a mí A mí me hace un poquito De ruido Porque otra vez Ya comparan Esta cosa De la representación Y de significar Y de los signos Y demás Es una escena Que la calca En bardo O sea Sí es una obsesión Genuina De este güey Pero es que aquí Lo hizo bien El llevarle la cuenta De decir la crítica No güey Tú me envidias Lo siento tan Que le duele A Iñárritu El papel del crítico Que tiene esa obsesión De todo el tiempo Establecerse Y ponerse en esas situaciones En donde ocurren Estas cosas Pero bueno Saltando Esa parte Eso en la representación Está muy cabrón Y va de la mano Déjate interponente Porque es muy interesante Con bardo Porque Me da mucha desa Que Iñárritu Estaba realmente Emputado Así güey Cuando Cuando en Venecia Lo abuchearon Sí Cuando vio que Bardo no estaba Siendo tan celebrada Que se dijo Que era racismo Sí Después les dijo Es que es muy mexicana Y ustedes no entienden Ta 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 Es que yo celebro eso Cabrón Porque Iñárritu Para mí se me vende Como un güey Real Un güey que de verdad Está No mames Un poco a Bergman Con un péndulo No mames Que más real que eres No no Pero está ensimismado En su obra O sea Perdón En él güey Sí Podrá ser un ególatra Pero está ensimismado En su obra Y es lo más importante Y la verdad Pocos personajes Hoy Hoy En el cine Como Como el Iñárritu En los 70 seguramente había Para tirar para arriba Sí Pero hoy En los 2020 Un cineasta Así de comprometido No lo hay Es más Yo te puedo decir Que De los tres amigos Creo que es el más comprometido Pero mira Yo diría Y eso Esa es la parte Donde Dejé ser fan De él Y de Cuarón Pero bueno En el caso de Iñárritu Muy concreto El compromiso Yo estoy seguro Que no es con su obra Es con él Es un compromiso Con él mismo Es un ególatra Pero él es su obra No diría yo Tampoco tanto eso Porque mira Ahí también voy a Contradecir un poco eso Y basta con ver Su cinematografía La primera Tú ves las primeras Tres películas De Iñárritu Y uno dice Ah ok Ya se configuró Un estilo de corte Súper rápido Se configuró Un estilo De una cámara sucia Con isos muy altos Para poder generar Ese grano Se configuró Un estilo De diferentes colores Se configuró Un estilo De una narración Desestructurada Por llamarlo De alguna manera Y de pronto Uno dice No es que no era él Era Arriaga Era Prieto Era Brigitte Brock Era su equipo Y de pronto Iñárritu es como No 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 Yo ya no voy a ser Mi equipo Voy a ser Beautiful Y uno dice Híjole no Bueno bueno Ya vi que no me salió Beautiful Entonces voy a Coescribir con Cuatro personas más Y me voy a traer Al Chivo Que es una garantía Y ves Birdman Y es una antítesis Completa De esa primera fase Entonces yo no puedo decir Que él es su obra Porque a mí Lo que me ha quedado claro A lo largo de los años Con la obra de Iñárritu Es que si yo puedo decir Hay dos películas Que son Iñárritu Yo te diría Que ni siquiera son dos Que es una Que es Beautiful Porque incluso En Bardo Lo que hizo hacer A Darius Conge Es que lo hizo hacer Un Lubezki O sea Darius Conge Hace un Lubezki En Bardo Entonces Yo no diría Que él es su obra Porque reitero A lo largo de su filmografía Nos ha demostrado Que es muy dependiente De sus colaboradores No como otros cineastas Que si dicen A ver Angelopoulos Filma igual siempre Woody Allen Ha filmado igual Tenga el fotógrafo Que tenga Bergman filmó igual Hay unos que si dices Estos güeyes Si son su Pero como me estas diciendo Que con Bardo Le copió la fotografía A Lubezki O sea Al final Filmó igual No Filmó igual Que filmaba Que filmó Revenant No antes O sea reitero Amores perros Babel Y 21 gramos La imagen Es todo Prieto No es el Bergman Revenant Es todo Lubezki Y Bardo es Oye Darius Es que Lubezki Y no pudo venir Como ves Grandes angulares Steadicam Horas mágicas Si está bien No sé Yo creo que está siendo Demasiado Yo creo que de los tres amigos Es el que tiene menos impronta Eso si estoy 100% seguro Que de los tres amigos El estéticamente hablando Es el que tiene un sello Menos distinguible Te voy a decir a mi Perdón Te voy a decir a mi Lo que me pasaba Con Niñad Tú sabes que Yo soy guionista Y soy gran defensor De los guionistas Y a mi me cuesta Mucho trabajo Decir Que en alguna película Puede ser más importante El director Que el guionista Cuando él se separa De Arriaga Yo inmediatamente digo Se acabó Ñarrito Se acabó Ñarrito Porque el gene de Arriaga Ya no va a estar ahí Y al ver Beautiful Dije Pues sí La verdad es que No la armó A mi si me encanta Pero Cuando hace Berman Que yo todavía iba Con ese repelillo De no Ya sin Perdón Me callo el hocico Pero son cuatro guionistas No es uno Pero que importa No pero al final La obra es una obra de él Sí pero Híjole es que yo no diría Que es una obra de él Bueno pero es que al final El director es el que pone Todas las piezas Y armó eso Claro Está increíble A ver tú mismo me estás diciendo Pero él también es guionista Que se nota muy personal Tanto el Bardo como el Berman Sí se nota muy personal Y son diferentes guionistas Pero tú lo sabes Y lo sabes porque es fan de Tarantino Hay figuras Atrás de Tarantino Que le corrigen sus guiones Eso lo sabemos Que a lo largo de su historia Ha habido gente Que le corrige sus guiones Pero si hasta Tarantino lo tiene Entonces por qué Demerita señal No 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 Que no se entienda Que no lo estoy demeritando Que lo estoy demeritando Yo a lo que me refiero es Que yo sí pienso que Su obra no es él Porque nos ha dado pruebas De sobra De que depende mucho De sus colaboradores Quizá más De lo que a él mismo Le gustaría aceptar Por eso digo que Sí está Estoy de acuerdo Con lo del ensimismamiento Pero es en él No en su obra Que es muy diferente Bueno pues volviendo al tema De que Pueden ir en los comentarios Si estando con O con Jerry Pero o sea Volviendo al tema De que este O sea este tema Lo obsesiona El tema de la credibilidad Del respeto Y de la reputación Y del prestigio Que Edward Norton Se echaba una frase muy buena Que dice que La popularidad Es la prima puta del prestigio Que me encanta Esa frase O sea aquí en Birdman Me encanta O sea porque O sea plantea Esta pregunta de Siguiendo la misma narrativa Que les digo De la realidad La ficción La expectativa Y la apariencia Es Tú eres tu reputación Sí O sea entonces esto también Se contempla En el discurso O sea Es Soy un actor O sea O no lo soy Esta crítica Es crítica Cuando le dice Es que tú no sabes Lo que es esta flor Porque Ya sabes Es Otra vez Vuelve al Al discurso De 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 que es O sea Si Y es Te digo El tema este que lo obsesiona De la reputación Eres tu reputación O no Eres como te percibe el otro O no ¿Cuál es la realidad? O sea Es el otro el que te constituye O hay una cosa real Que es muy lacaniano Justo Es muy lacaniano Y eso es lo maravilloso De Incluso del tono De la película Porque La ironía De De cómo está estructurada De las situaciones Es que Él se vuelve relevante A partir de lo que no quiere Que lo haga relevante Por ejemplo La escena en Carazones Que llega la hija Y le dice Güey Esas que es viral Eres viral Y todo el mundo está hablando De ti Y miles de reproducciones Está padrísimo Está padrísimo Que la niña le dice Pero esto Es poder Es poder Esto es poder Y además Tiene un pedo con el actor Con este Mike Que es este Edward Norton Y Edward Norton Le hace un cagadero en la obra Y resulta que venden Todos los boletos Porque ese güey Hizo un cagadero en la obra Entonces todo lo que él No quiere que sea lo que importe Es lo que importa Y eso es el diálogo Más chingado que tiene la película A nivel cómico Exactamente Es yo quiero esto Pero me está pasando esto Y estoy llegando al mismo resultado Sin ir por el camino Que yo quiero Tengo que transitar Otros caminos Para llegar ahí Eso está bien cabrón Ahora Lo que se me hace Sumamente complejo Sumamente complejo Más allá de la técnica Del uvesque De las grandes actuaciones Que bueno Edward Norton Está fabuloso Yo creo que es Un antagónico Maravilloso No me acuerdo Quien ganó el Oscar Yo sí sé En ese día Porque sí me dio coraje Porque él debió haber ganado O sea Yo pensaba No es que nadie le puede ganar A Edward Norton En Birdman Ganó J.K. Simmons Por Whiplash Ah, ya ¿Y quién ganó actor? Actor No ganó ¿Eh? Ah, Leonardo DiCaprio No Ah, no es cierto No Ah, la otra Ah, no mames O sea Tenía que haber ganado Tenía que haber ganado Si Michael Keaton Lo gana por Spotlight ¿No? ¿O no? No, no Michael Keaton Lo ha ganado No, no Nunca ha ganado Este Bueno Más allá de los De las actuaciones De las actuaciones Hay una cosa Que sobre todo A mí luego Me Me da mucho Maltes a la cabeza Sobre todo En la última película Que Que hicimos Gaby y yo Que es El tono Este guión Fácilmente Se puede Convertir En una comedia Hilarante Caricaturesca Pero de alguna manera Y yo lo digo así Casi imposible No lo logra Gaby Bendita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Mamada y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Allí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena Termina siendo Un drama Que A lo mejor A ratos Te daría ganas De reírte Pero 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 no No se consigue así La capacidad tonal Que tiene esta película Es Maravillosa Cámara Se lo debes A los actores Pero sobre todo A un gran director A un director Que sabe lo que busca Cabrón Porque De verdad Incluso Ahorita que la estaba viendo En algún momento Se le va a ir Va a meter un chiste Jocoso No cabrón Todo está Este Donde debe estar Cada pinche gesto Cada gesticulación Cada Cada palabra Todo es Maravilloso Y si a eso le sumas Unas grandes dialogaciones Hay tres o cuatro secuencias Donde los diálogos Te quedas Pendejo La primera La primera secuencia En el techo Con el True Door Que maravilla De dialogación Incluso cuando Birman Habla con Con el Michael Keaton Es maravilloso La verdad es que Yo no dejaba De sorprenderme Está Lleno de detalles Magistrales En todos lados En los diálogos En iluminación En el arte O sea Esta secuencia Donde Edward Norton Entra a cogerse A Emma Stone Y con los lazos En pies Hace un fondo Maravilloso O sea Lo que tú decías Este Las Las transiciones Sobre plano secuencia Dices Verga Si Y también Una de las cosas Que me gusta Hablando de lo meta Es que vemos el proceso O sea Vemos el ensayo Vemos las pruebas Los como screenings Que son sus pruebas Para la Para público Abierto Y finalmente Vemos la obra Y yo les recomiendo Mucho que vean Si tienen la edición O que se metan A YouTube Que vean los detrás De cámara Porque eso que mencionas Tío De poder Tener este dominio Del tono Solo viene A partir de los Exhaustivos ensayos Que tuvieron Estos ensayos En donde Vemos que están En una bodega Y están todos Los pasillos trazados Todos los pasillos Que ellos van a caminar Están ahí Y vemos Como está sucediendo Como pasan Esos planos Secuencia Pero en vez De que sean Paredes Muros Con luces Y demás Son cortinas En donde está Delimitado Ese espacio Y eso solo se logra así Ensayando 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 Como en algún momento Lo dicen Dentro de la película Vamos a ir descubriendo Este pedo No sabemos Que es todavía Le dice Que incluso Lo viste De negro Le pone Le pone Le pone los lentes Y todo Para que Él esté Bien contenido Ese cabrón Venía a hacer De Hangover Y termina Haciendo un personaje Bien 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 Contenido Que de hecho Él lo dice Yo soy La voz De la razón Y uno pensaría A nivel casting Como a tu voz De la razón Se la das A ese cabrón Eñarritu Tuvo el gran ojo Para decir Ese es el cabrón Pero también Eñarritu Lo dice Y coincide Con Todd Solons Y coincide Con Greenaway Y con otros tantos Grandes directores Con el propio Este Mike El de Ah se me fue el nombre Este La película Mike Mike Nichols Mike Nichols Este Que dicen Güey El 50% De la interpretación El 60% De lo que vas a conseguir En pantalla Está en el momento En el que eliges Al cabrón Está en el casting Y eso Eñarritu Siempre lo ha tenido Es un cabrón Con muy buen ojo Para escoger Muy bien A los actores Que va a utilizar Entonces Son resultados Que no existirían Sin un minucioso Proceso previo Y muchos directores Jóvenes O muchos directores Que llevan muchos años No le dan el peso Que se merece A todo ese proceso previo Antes de decir Corriendo cámara Acción Pero que curioso Que dices esto De lo de Zach Galifianakis Porque tienes toda la razón O sea Es la antítesis De lo que Él había venido Construyendo como carrera Pero curiosamente Con Michael Keaton Y con Edward Norton Esos dos personajes Son ellos O sea Tienen mucha Relación con lo que Pasó en realidad En la historia De Michael Keaton Como bien decías Que fue Batman Que ya era un actor Que pues la verdad Ya nadie pelaba Lo resucita con Batman O sea La realidad Imitó a la ficción Y el caso de Edward Norton También O sea Todo el mundo sabe Que es un dolor de huevos Trabajar con ese güey O sea Y dicen que De verdad es así O sea Y que él Está en el set Y él improvisa Y es una caja de sorpresas Y nunca sabes Por eso se pelea mucho Con los directores O sea Porque él Además como bien sabe Edward Norton También tiene la ambición De dirigir Y hizo Motherless Brooklyn Hizo también Otra película por ahí Pero que él Él tiene esto De que de pronto Se le trepan las barbas Al director O sea Eso se sabe O sea Se ha comentado mucho Entonces Escogió estos dos actores Para hacerse un poco A sí mismos Y a diferencia De lo de Zach Galifianakis Y también otra parte Que nada más retomando Lo que estabas diciendo De la escena En la que salen calzones O sea A mí lo que me encanta De esa escena Es que es Es la pesadilla paradigmática O sea Es el cliché de la pesadilla O sea Te dices ¿Cuál es la propia pesadilla Que puedes tener? Estar en calzones O de nuevo Frente a una audiencia Y aquí O sea Eso Se vuelve realidad Entonces también Se me hace O sea Parte del juego De lo que es real Y lo que no No es que Ni siquiera hemos hablado del guión Hemos hablado de los diálogos Pero La manera en que está construido Cabrón Es Es impresionante O sea O sea Jerry perdón Estamos ante Sí Ante una obra Demoledora Cabrón O sea Yo O sea De verdad O sea Yo me siento Tan Tan motivado Después de haberla visto Cabrón Siento que Ya la había visto Cabrón Sí O sea Ya la había visto Yo no tenía la excusa De decir Pues es que no la he visto Ya la había visto Pero esta segunda vez Que la vi Me partió mucho A la madre Cabrón Es más Y hace rato Antes de empezar A grabar Estábamos grabando Del futuro Del cine Y que Tú mencionabas Que había muchos Teóricos que decían Pues es que el cine Ya dio lo que tenía Que dar Y de repente Ves Birman Y dices Es que para esto Es el cine Exacto Para este tipo De cuestiones Es el cine Cabrón Se lo han Gastado en mil Y otras pinches cosas Incluidas Películas de superhéroes ¿Cuánto tiene Birman Que es este nuevo? Que es 2014 Debe ser 2014 2015 Sí 10 años Tiene 10 años Y las cosas No solamente No han mejorado Han empeorado Cabrón Sí Y por eso te decía Que en esta lectura De Lo acaba de decir El actor de The Bear Güey Para ser relevante Tienes que hacer películas Tengo que hacer películas De superhéroes Eso es una cosa Que pasó Es el estándar ya Es el estándar ya Y es algo que se cuestiona En los primeros minutos De la película Que es como de Güey Los teníamos Fuimos precursores Le dice el póster Y tú Y mira lo que decidiste hacer Y ya me está hablando De Batman Y tiene la voz de Batman Y de pronto en la tele Está Robert Downey Jr. Con Iron Man Con Iron Man Y uno piensa Lo que platicábamos Un poco con Inception En el 2014 Que no es tan lejano Teníamos ese tipo de cine Que era el llamado Cine de mediano presupuesto Que buscaba ciertas cuestiones Y que lo estaba explorando Y hoy estamos hablando De que ese cine ya no existe Y entonces ahora Lo que todo el mundo Está hablando Es de la atomización Del cine ¿En qué va a consistir? Pues que en 10 años Todo el mundo va a poder Hacer cine En 10 años No vas a necesitar Ni siquiera Tener luces Apenas estaba viendo En la semana Hay una herramienta Que se llama Aigen Que hace Te crea un avatar Hiperrealista tuyo Y tú puedes mover la luz Donde tú quieras Te puedes cambiar el foro Sin necesidad de tener una cámara Y lo único importante va a ser El guión El guión Diría yo que Debatería eso un poco Con el gran público Porque el gran público Ha demostrado Sobre todo este año Que un gran guión No es tan importante Pero para los que somos Mamadores Y somos quisquillosos Para los mamadores Sí va a ser muy importante Oye güey Es que yo Toda esa paja que está ahí Hay que encontrar Ahí La cosa chingona Porque Al todo el mundo Poder acceder Y poder hacer Va a ser más difícil Que encuentren las cosas Que genuinamente Van en la pena Y eso también es uno De los grandes temas El tema de la He puesto en esas palabras De la relevancia ¿Qué es lo relevante? Lo relevante para él Lo relevante para nosotros Lo relevante para Twitter Lo relevante para la crítica Y todas las relevancias Va transitando en distintos Puntos de vista Para el actor lo relevante es Yo quiero ser en el escenario Claro, claro Y Michael Keaton Lo relevante es Que hablen de él De hecho su hija le dice Güey no querías esto No querías esta crítica De esta señora Que dijera que eres Y él dice Con la máscara además Que eso es lo más irónico Que es lo que me gusta Del guión Cómo vulnera Su protagonista Hay que vulnerarlo Y encontrar formas De vulnerarlo Y él leer a una crítica Hiper mamadora Con una máscara puesta Es lo más Y es el remate final De ese gran guión Que es Berman Pero Sí, bueno Lo de la máscara Es increíble Dos cosas nada más Antes de Que hablar del final Uno Me queda claro Que Iñárritu Es un obsesivo Compulsivo De la De la realización O sea De repente Uno está viendo Las películas Y me refiero A Bardo Y Bueno Incluso El Renacido Y Birman Y de repente Dicen ¿Por qué haces Tanto Pedo? ¿Por qué Lo haces tan complicado Iñárritu? O sea ¿Por qué Esta mamaduría Este Técnica Casi de Chequen Chequen Miren lo que puedo hacer Miren lo que puedo hacer Lo del zócalo Con todos los cuerpos Ahí Ok Güey En Birman Se lo agradeces Cabrón O sea En Birman Si dices No mames Este güey O sea Lo hizo de la manera Más complicada Y le salió chingón O sea Cualquier otro director Dice A ver Un momento Podemos cortar En En algún momento O sea Podemos Podemos hacerlo De manera Muchísima Más sencillo Y eso pasa cada vez más Eso que dijiste Pasa cada vez más O sea Eso Hay formas más fáciles De hacerlo Es cada vez más común En el cine Si no No O sea Me queda claro Que Que el pinche Cada fotograma Le cuesta Sangre, sudor Y lágrimas Cabrón Como sangre, sudor Y lágrimas Están impresos En ese guión Que Perdóname Pero Después de Berbardo Me queda clarísimo Que habla mucho Del sentir Del propio Del propio Del propio Iñárritu Ahora Quiero centrarme En el final Porque ante las apariencias Entre lo que es O lo que no es Pareciera Que realmente Michael Keaton Sí se mata El personaje se mata Bueno Si quieren yo Entro al final Team Pamela Team Team Tío No Vas Dale 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 Te voy a decir Por qué Cada semana Tenemos ¿Qué fue? ¿Qué pasó Todo esto? Te voy a decir Por qué Él se dispara En el escenario Y Logra Cosa que está rara Que Que la 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 crítica diga Que es La obra Que necesitaba No que además La crítica está Perdón wey Pero cuando la lees Exacto Cuando lees eso La vida de un crítico No De Ratatouille No mames Quiero escribir Esa pinche crítica Bueno Por eso Es excesiva Sí wey Por eso me hace pensar Es un poco network ¿No? Es como Como se quiso matar En el escenario Entonces Inauguró un nuevo género El súper realismo Exacto Sí Es exacto Es excesivo Por lo mismo Creo que es falso Todo está en la cabeza De este compadre Porque Lo único que consiguió Es que lo recordaran Como Berman Porque Al Al dispararse Adquiere su Su pico Su piquito De De Berman No pues está inflamado Después Le iba a quedar Una nariz normal Le dice Vas a perder la nariz Porque aparte Tiene la nariz inflamada ¿Cómo se te puede Inflamar la nariz De un balazo? Ah no Porque se la reconstruyeron Ya tenía una nariz nueva Ya tenía la nariz reconstruida Cuando se abre Se la abre El estal en el espejo Se ve en el espejo Tienes una nueva nariz Tienes una nueva nariz Y parece un pájaro Y le dice Si no le gusta Le damos otra Y Parece Abra un pájaro Y entonces ¿Qué significado tiene él Cuando se asoma a la ventana Y dice Vámonos La única salida Es la muerte Porque si no Nunca se va a poder despedir Del tal Birman Y cuando se asoma a la ventana Por fin puede ver a los pájaros Como pájaros Bueno Mira Una de las cosas Que nos deja la película Es que la cosa Es En tanto Quien la significa Entonces podrías decir Murió O podrías decir Asume su Su papel Como Asume eso Que siempre ha sido Y que Ha tratado Porque al fin de cuentas Es barato O sea Que digan Ay quiero demostrar Que soy un artista Pum Me vuelo los sesos Sigue siendo una apariencia Eso no te hace un buen actor Solamente es una pinche herramienta Para 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 tener la crítica Para tener la crítica Y etc Etc Entonces Yo no Yo no creo En que al final El personaje Consiga Lo que Lo que se propuso Lo consiguió Pero mira Solamente acá O sea Que bueno que estamos tocando Este tema Después de haber hecho La de laberinto del fauno Porque yo generalmente Yo siempre me decanto Hacia esas interpretaciones De que No No existen estas cosas Y Y era todo producto De su imaginación Pero en esta película En particular Es Creo que la única ocasión En la que yo digo Si La niña Se asoba por la ventana Y lo ve volando Y sabes por qué Porque es realismo mágico Porque es Iñarritu Porque es latinoamérica Porque eso es lo que quiero decir Es la historia Es Un señor muy viejo Con unas alas enormes De Gabriel García Márquez Es Por eso hasta al principio Te sale el pinche Bólido este Es él llegando a la tierra Él es Un Él es un Ángel Un superhéroe Un ser de otro planeta O sea A mí me Por eso me gusta Interpretarla así O sea Es que Son las raíces De Iñarritu Hablando Es realismo mágico La niña Se asoma Y efectivamente Vea al papá volando Y sonríe Porque consiguió lo que quería No lo sé A mí me encantó la película Desde la primera vez que La vi Esa fue mi interpretación Es como de Esto es realismo Mágico Y te lo revela al final De que sí es cierto Con esa sonrisa Sembradas a nivel guion Desde el principio Por ejemplo Cuando entran Que está este actor Que actúa Increíblemente mal Y de pronto Él voltea para arriba Y baja la mirada Y cae la lámpara ¿No? Y posteriormente Le dice a Zack Eso lo hice yo Y Zack le dice ¿Estás pedo? ¿Qué? ¿No? O sea ¿Cómo lo vas a hacer tú? Y están constantemente Esos guiños Yo también Me decanto por esa Te voy a decir dos cosas Que pasa tanto en Bardo Como en Berman De manera Idéntica Es un personaje Que no está en contacto Con la realidad En el caso De Daniel Jiménez Cacho Pues sabemos Que tiene un Sí, pero ahí hay un Un tismo mal cerebral Y está otra vez La presencia De las medusas ¿O qué es lo que ve? O la jolotes De Daniel Jiménez Cacho Ve ajolotes Este güey ve Este Ve medusas Pero realmente En los dos No sabemos Qué es lo real Qué es lo que está Qué es lo que está pasando Por eso yo creo que Pues la verdad Estamos dando un viaje En la mente Del protagonista Por eso vemos Que mueve cosas Dice yo lo hice Le dice no Tú no lo hiciste Pero de repente Activa sus poderes Y empieza a hacer cosas Y si ese es el punto Al final O sea es que Al final te diga Es que Sí era Y la niña sonría Ahora lo que no me acordaba Lo que no me acordaba Es que Bardo Empieza con Un güey volando ¿Verdad? Bardo empieza Con una subjetiva Con una subjetiva De él brincando En el desierto Pero Digamos En términos Del onírico Sí se entrega Más Bardo Que Berman O sea Bardo Sí ya es Incluso en la escena Del baño con el papá Que él se hace un niño El tema De la jolota En el tren Pero que puede ser Más onírico Que la manera En que está filmada Berman No sí claro Incluso la estructura Pero también aquí Tiene una parte En la que ya sabes Que Berman Se explota Que ya digamos El clímax Casi clímax final Que es donde Incluso aparece El pájaro metálico Exactamente Las explosiones y demás Pero no Sí Bardo sí apuesta Por una estructura Direita más secuencial O sea Bardo son pequeñas secuencias De distintas memorias Que tiene el director La secuencia con la mamá La secuencia con el papá La secuencia en el desierto La secuencia de los migrantes Que es carne y arena O sea Sí vemos Más una estructura Temática Que una estructura Que tiene todo el sentido Que se me hacen actos Porque está aludiendo al teatro Como la tiene Berman O sea En términos estructurales Aunque son muy similares Sí apuestan por Por bifurcaciones O caminos diferentes Bueno No vamos a No vamos a Yo creo Que Él sí termina matándose Tim Tío Robert Tim Pamela Tim sí voló Tim sí se mata Tim no Ahora Lo que me parece Perdón Gerardo Pero a mí me parece Que este es un peliculón Y está A años luz De De Amores Perros O sea Amores Perros Está bien Es una de las grandes películas mexicanas Pero Hoy por hoy Estoy pensando Fíjate Fíjate lo que te voy a decir Si hay una mejor película Dirigida por un mexicano Que Bernie Ah yo sí pienso en varias ¿Ah sí? Sí 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 Yo reitero Yo ando muy enamorado De Gabaldón Últimamente Yo diría días de otoño De calle Ya es de otoño de Gabaldón Sí Fácil No sé Yo a lo mejor tendré que empezar No a mí yo me alucinó En algo de Jaime Humberto Hermosillo Pero no güey O sea Es que Es que Es que esto cabrón De verdad Que es perfecta No mames Está Está impresionante Está espectacular Está profunda Está Tiene todo cabrón Y además tantos niveles Esto es pasarse de verga Sí O sea Esto Pasarse de verga Aquí no vamos a calificar Con estrellas No 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 Es pasarse de verga Qué tanto se está pasando De verga Esto ya Es una buena película Pero esto es pasarse de verga Y te voy a decir una cosa güey Nunca Nunca he sido No Tom's up güey Tom's down Sello güey Se pasó de verga Pasó de verga 50 jolotitos Órale No no güey O sea De verdad estoy Este Bueno casi te puedo decir Que Quiero llegar a verlo otra vez O sea Está Está muy cabrón O sea Pocas veces me emociono Así con una pinche película Y me extraña Porque ya la había visto güey Entonces Incluso hoy Hoy me siento Me gusta que estés así Emocionado Me siento Me siento Ansioso Porque A lo mejor Todas las películas que he visto Las tengo que volver a ver Porque qué tal si me vuelven a gustar Más que O no Exacto Es más Justo estaba pensando A lo mejor vengo muy pinche tocado Lo que sea Justo estaba pensando Que dije Qué bueno Que hacemos escupir el tiempo Porque yo pude Reencontrarme con Berman Porque si no A lo mejor hubiera pasado Mucho para haberme reencontrado Porque Incluso íbamos a hablar De otra película Y de repente Salió el tema No pues mejor cambiémosla Por Berman Y Y wey Estoy De verdad Tocado Y créeme Nunca he sido Hay algo que no se me da Que es ser un pinche Lamebolas Bueno Salvo que sea Derbez ¿No? Salvo que sea Ay Él vino a proponer radical Ahí está el video Ahí está el video No, no Radical 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 Yo soy el lamebolas Radical también está bien Pero no mames Berman O sea Berman Güey Neto es 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 O sea Se acerca A 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 Detener No sé Siñarrito Pero por lo menos Esta película Y es curioso también cuando Iñarrito recibe el Oscar Por Birdman Que dice Lo único que Que hace O Pues la vara Que mira A las películas Cuáles son las grandes películas Es el tiempo O sea Al final las que prevalecen Y siento que esta Es Justamente una de esas En las que no es No es el Oscar que se ganó O sea A lo largo del tiempo Se le va a revalorizar más Y va a ser Una de las películas Más importantes De todos los tiempos A mi parecer Si Y que tiene el sello De que se pasó de verga Y que se pasó de verga Se pasó de verga Así va a decir Mira como ahorita Aquí dice One of the best films ever Aquí Que lo dijo Steven Reed De Philadelphia Enquared No sé si va a decir Se pasó de verga Tío Robert Escupir en el tiempo No Maravillosa Maravillosa La verdad estoy Estoy enonadado Y nada Vámonos Vámonos porque Vamos a seguir Redescubriendo el cine Dios lo maravilloso Cabrón Me ha pasado muchas veces Que vuelvo a ver una película Y digo A la verga ¿Por qué no vi esto? La primera vez que la vi Por ejemplo Me pasó con Stardust Memories De Woody Allen Stardust Memories De Woody Allen La volví a ver Y dije Güey ¿Qué es esto cabrón? No mames Que maravilla Me pasó con Amadeus Me pasó Cuando el cine es así Larga vida al cine Cuando solamente es un mero producto de entretenimiento Está bien que ahí siga Pero A lo mejor Me voy hacia un libro Me voy hacia otra Hacia otra variante de las artes Pero esto Esto es cine cabrón Y el día en que las artes se pelean Y digan A ver literatura ¿Qué tienes que enseñar? Va a venir al teatro Y dice Pues traigo este libro Y yo creo que cuando el cine le digan ¿Tú qué traes para enseñar? Va a traer Berman Así ¡Vámonos! 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 La siguiente peli Ya no importa Ya no hay siguiente peli Se acabó Nos vamos en alto Con Berman Oye La pregunta es ¿Va a volver Pamela? Ya que se quede ¿No? Vamos Estamos hablando con ella Coméntame Coméntame Estamos hablando con ella Es como 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 el Edward Norton Que de repente viene el productor Y nos dice No es que Nos está pidiendo Demasiadas cosas No Pamela Pamela es un amor Este Estamos hablando con ella ya para Para que me integre Para que se quede Oficialmente No tengo que hacer una escapada técnica Durante unos meses Este Mira Estoy tan emocionado Que quiero hablar de No Country for Old Men Órale Que me acuerdo Que me ¿Vienes? Sí Pero ¿Cuándo es el próximo viernes? Próxima Bueno La próxima semana Ok Déjenme ver Si todo Sigue como hasta ahora Ceteris Paribus Este Aquí está Ahí está Qué amada Llénala de amor Para que ya se quede Exacto Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete O Robert Y Gerardo Herrera Nos vemos la próxima semana Para ese clásico De los hermanos Cohen No Country for Old Men Hasta la próxima O ¡Gracias!